Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Está por él! Este muchacho me llena de orgullo Este muchacho me llena de orgullo Este muchacho me llena de verdad Podría ser el fin del hombre araña ¡DEMONIOS GOM! ¡Eres realmente un genio! ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¡Eres realmente un genio! ¡INSECTO! ¡Eso tuvo que doler! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa! ¡Pero va! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡No, hombre! ¡Qué 정도ía! ¡Vale! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Pero ya! ¡Apúntele bien! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. 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 Bueno, lo intentamos. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso?